Para mí es muy importante fomentar desde pequeñitos a los alumnos el gusto por tocar y vencer el pánico escénico, vencer estos nervios que de todas maneras se sienten cuando te vas a enfrentar a un público que te está escuchando, un público que está ansioso de saber qué es lo que sabes hacer. Este recto para los niños es algo muy importante, que lo empiecen a superar desde que son pequeñitos, así que desde que inician a estudiar, nosotros dos veces al año, procuramos mínimo dos veces al año, organizar conciertos para que toquen no solamente los que están más preparados o los que están realmente en un nivel más avanzado, sino también los que tienen poquito tiempo estudiando. Para mí representa algo muy importante, una parte indispensable en el crecimiento de una persona, tanto intelectualmente como disciplinariamente, porque la música es algo que ayuda mucho a desarrollar mucha disciplina y a desarrollar una sensibilidad que no todas las personas pueden tener y que muchas veces se logra por medio de la apreciación del arte y que en este caso pues es la música, ¿no? Es muy fácil, la inscripción es muy económica, cuesta 200 pesos, se pueden acercar ahora al curso de verano, el curso de verano iniciará el 17 de este mes, de julio, y durará un mes, cuatro semanas, con clases de lunes a jueves de una hora y media diaria, según la especialidad que escojan. En este caso sí las clases serán grupales, pero de pequeñitos grupos de alumnos y podrán acercarse al instrumento y darse cuenta si el instrumento que escogieron realmente les gustó. De esta manera podrán inscribirse ya a un curso regular. Y por cierto, por último, quiero agregar que vamos a agregar en nuestros instrumentos que tenemos ya enseñando, el instrumento acordeón en el nuevo ciclo escolar a partir de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!